¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 con huevos, dile así, Lupillo chinga a tu madre culero, es huevos, que chingues a tu madre dice, con huevos, así mira, Lupillo chinga a tu madre culero, con huevos, con huevos, Lupillo, chinga a tu madre culero, con huevos, chale güero, échale. ¡Ahí la tienes pareja! ¡Viene marihuana! ¡Viene marihuana, pinche espectro pirata! ¡Viene marihuana! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No vuelo, señor! ¡Hueeeelo! ¡Pero querían primera fila! ¡Pero querían primera fila! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Eso! ¡Echale duro, duro! ¡A su reputísima madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!